Y, lo cierto, si no tiene mucho billete tosco, pues va a desacelerar con su novia, con su esposa, con quien se quiera, el Día del Amor y la Bizarra, todo, absolutamente gratis, en la colonia Martín Carrera, en la aventura de carnaval, sí señor, con su tío, con todo, y con alquimia, todo, absolutamente gratis, sabemos. Llega temprano, porque, la verdad, ahí, no es un excesivamente, no termina ni tanto, el permiso termina temprano. Esperemos que nos dé la oportunidad de tocar hasta donde no se crea. Correcto, y dicho lo anterior, uno de los ser más hermosos de la música salsa, en una versión exclusiva del sonido conor, yo voy a dejar para el principio, después de los sonidos, falta, como ya pensé, se lo voy a dedicar para todos aquellos que les luce a vivir al día, señores, que bueno que vivan al día, piensen en hoy, y después les estarán en mañana, porque ya el pasado, el pasado ya se fue, sí señor, así lo dice esta canción. Vamos a bailar con la filosofía pura, vamos a decir esto que nos dice hace bien. Vamos a bailar con la filosofía pura, vamos a bailar con la filosofía pura, vamos a bailar con él. Vamos a bailar con la filosofía pura, vamos a bailar con él. Vamos a bailar con él, vamos a bailar con él. Vamos a bailar con él. Procedo a Morales Unvenido de Inovigencia Lalo a Mocho María Intivo de Ahirio Eduardo Chambién de Serra Carrasco Comunicación de Granada Daily of Mi Chabama El Pelón Divente de Gratia ¡Mamá! Tu alma es superior y para que crezca Y para que crezca Sué ¡Mamá! 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 Más crónico, más cría que el andador, que el sábado de volar, para el sonido, la tradición, el famoso robotón que te pido. Hay una de las famosas de esa melodía, que la hace diferente, sobre el río de las nociones de Zavadafa. Escucha el sabor. Y para tejer, los lichos periódicos de él Escucha La semana mía llegara a la desplaza de la prisa La compañía colonial de Mercedes Ahora la que conozco de seco, ¿no es que? La cocina, voy a ir Escúchala El amigo Roberto Amiga de Lau Vuelta a la calle de Lau Romero Y te ha llegado la mamachanga Antitas con encima de la defensa musica Deés Salom Conlo ¡Escucha! Y para que... ...me quiera disfrutar. Y para que... ...me quiera disfrutar. ¡Escucha! 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 ¡Gracias!